Gracias a la gestión realizada por la Asociación de Municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar, con el acompañamiento de cada uno de los alcaldes que hacen parte del esquema asociativo, se adelantan las capacitaciones a los profesionales que integrarían la Oficina Regional de Tierras, un proyecto direccionado para los habitantes de un número de municipios de esta región, quienes en el momento no cuentan con el respectivo título de sus propiedades. Esperamos formalizar en un periodo muy corto de tres meses, de febrero a abril, en lo posible 200 predios urbanos y ojalá llegar a una meta de entre 50 y 60 entidades de derecho público con la conformación de expedientes que vamos a radicar ante la Agencia Nacional de Tierras. Ese proceso nos dará ya como una especie de criterio en términos cuantitativos de cuál puede ser la proyección a futuro para formalizar. Cabe resaltar que la oficina contaría con su sede en el municipio de Ocaña, lo que implica un mayor acceso a su servicio y la facilidad de adquirir aliados estratégicos para el cumplimiento de sus funciones. Eso también implica hacer un ejercicio de coordinación y articulación con entidades como la Superintendencia de Notariado y de Registro, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, nuestra Oficina de Gestión Catastral, que queremos proyectar para que haya un trabajo muy importante en cada uno de los municipios, que exista una ventanilla única para poder recibir los diferentes trámites que realizan los usuarios. Entonces, todo va ligado y todo amarrado para que tengamos una mayor fuerza en términos institucionales y poderle dar respuesta a los diferentes requerimientos en términos de formalización que tienen las familias de todos los municipios que hacen parte del esquema asociativo. Con grandes expectativas, desde ASO Municipios esperan lograr formalizar esta gran iniciativa que, como las diferentes que se adelantan en la institución, buscan beneficiar a las comunidades.